¿Qué es la Obligación Constitucional? Es el rescate general de Oaxaca que tiene a su mando ahorita, como un verdadero peso espantoso, Alejandro Murat. ¿Cuáles son las funciones que vas a generar ahorita? O sea, lo que sí está en tu ruta. En tu ruta. Esto yo lo voy a atender ya desde mi oficina. A ver, una de las cosas es la política de puertas abiertas para que los creadores, los intérpretes, los grupos musicales de danza, los pintores, no sientan que tienen que ser mis amigos o tener contactos en la Secretaría para que se pueda difundir, promover y fomentar. Entonces, esos, digamos, favoritismos se acabaron. Muy importante, la transparencia. Entonces, vamos a abrir de nuevo los trabajos con el Consejo de Participación Ciudadana y quien quiera sumarse, estamos a través de las redes sociales informando constantemente qué hacemos y qué está a disposición. Les digo, por ejemplo, dos cosas de dos convocatorias que están abiertas hoy en día. Una, para promover e impulsar la música popular, la identidad musical de las comunidades de Oaxaca, abrimos ya la convocatoria de instrumentos musicales tan importantes. Antes solo era para las bandas de aliento. Hoy en día logramos con la Secretaría de Cultura Federal y con el gobierno del Estado que ampliáramos el concepto y entonces se abre a todas las manifestaciones tradicionales del Estado de música en cualquiera de sus versiones, ya sea con instrumentos acústicos o en versión de música tradicional con instrumentos electrónicos y que sean intérpretes de zones, de jarabes, de chilenas o algún otro género tradicional. Ahí tenemos una bolsa de 2.4 millones de pesos para dotar con lotes musicales a estas agrupaciones, a municipios, pueden tener acceso a músicos privados. Sin duda. Entonces, estamos abriendo hoy la puerta. ¿Cuántos vamos a dar? Depende del tipo de cambio y depende si los instrumentos son extranjeros, digamos, que ojalá que no. Muchos pueden ser de facturación local. Entonces, le quitamos esas trabas porque antes la Secretaría solo podía apoyar por el tema de la facturación, etcétera, a instrumentos que fueran vendidos por casas establecidas y entonces a nuestros músicos tradicionales que hacen ellos sus propios... Si, pero es de un violín ahí medio rústico, pues ya no le puedes entrar porque no viene en la casa. No, o hay otros instrumentos tradicionales. Que son como de piel de algo y suenan ahí medio raro, ¿no? Sí, para percusiones. ¿Dónde los compras? Bueno, hoy sí vamos a poder apoyar esas manifestaciones culturales. Entonces, ese es uno de los que está. Otro de los que está es el PECDA, que es el Programa de Apoyo a Artistas y Creadores para el Desarrollo Artístico. Está abierta la convocatoria hasta el 17 de febrero. La convocatoria para instrumentos musicales está abierta hasta el 9 de marzo, o sea que hay bastante tiempo. Todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Seculta, hay un bajo, Gobuax. Las convocatorias son transparentes. Los jurados no los pongo yo. Son jurados, por ejemplo, del FONCA, son creadores del Sistema Nacional de Creadores, gente de altísimo reconocimiento y trayectoria. Sí, que pueden reconocer un proyecto real luego, luego, ¿no? Entonces, que todo sea abierto y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Sí me parece que hay que abrir los espacios. De hecho, en el PECDA hay 24 apoyos que consisten en 50 mil pesos para cada artista. Son 24 esos apoyos. 12 de ellos son para nuevos creadores. Es decir, para jóvenes, escritores, músicos, coreógrafos, gente de teatro, etcétera, que tienen proyectos culturales y que nunca han recibido apoyo. Entonces, la mitad de esos son para esos nuevos. Y la otra mitad es para fortalecer también talento que ya se está desarrollando más para que pueda seguir construyendo y solidificando su trayectoria artística. Y todos los proyectos, es muy importante decirlo, tienen incorporado un componente de retribución social. Es decir, nosotros les vamos a dar ese dinero que la federación nos está aportando a través del programa PECDA y ellos le van a regresar a Oaxaca a través de talleres, de capacitación, etcétera, de presentaciones. Le van a regresar también a la comunidad. Entonces, me parece que es bien importante. Es un programa de doble vía. Y como esos, vamos a estar lanzando convocatorias de manera transparente. Cuando tenga nuevas y me invitan, vengo a platicarles para que toda la gente que quiere participar sepa que puede hacerlo. ¿Tienes casas de cultura? Sí. De hecho, las casas de cultura adscritas a la Secretaría solamente es la de la Ciudad de Oaxaca, pero las demás son 52 casas de cultura. Como saben, es una institución creada para promover y difundir la cultura en las comunidades, para que los niños vayan a tomar talleres, para que las señoras, la gente, los padres de familia estén involucrados. Y hoy, que el tejido social está tan roto, la cultura es fundamental. La cultura es una herramienta para la cohesión social, para la reconstrucción del tejido social. Por eso es que vamos a ir a tocar puertas también de la Secretaría de Gobernación, de Sedatu. Bajar fondos de donde normalmente no se han bajado, porque Oaxaca merece que la cultura sirva para restaurar este tejido social. A ver, Ana, tenemos otro asunto. Esa es la cultura que ya todos conocemos, pero está la cultura de las zonas marginadas, de las zonas urbanas marginadas, en los famosos pintores de los que pintaban todas estas cosas, grafitis, etcétera, que ahora en muchos lugares ya tienen un desarrollo y un impacto muy importante. Tienes una música especial en esas zonas, tienes un tipo de organización en esas regiones que se han dejado, salvo en algunos lados, se han dejado, pero no hay una intervención directa. Y se ha demostrado a través del arte, de la cultura, que esas bandas, digamos, de jóvenes, que no tienen otra cosa que hacer, son los ninis. 120 mil ninis tenemos en Oaxaca. Te podrás, ya te puedes imaginar la capacidad que tienen, porque yo los he visto bailar, yo los he visto tocar y están se han parado. Pues queremos abrir las puertas. En estos programas, de hecho, tenemos convocatoria para arte digital, para nuevas formas artísticas, o sea, no los estamos limitando. Hay gente que hace arte, por ejemplo, a partir de materiales reciclados. Oye, ¿por qué los vamos a limitar al revés? Hay que alentarlo. La sustentabilidad es una parte importantísima de la cultura, de la educación sustentable. Entonces, tenemos, de hecho, un programa ahí que vamos a lanzar próximamente, ya les platicaremos. ¿Y qué va a pasar, secretaria, con los tradicionales grupos que han pertenecido a la Secretaría de Cultura, la Banda del Estado, la Marimba del Estado, la Orquesta Primavera, que creo que continúa, ¿no? Sí, no. Afortunadamente todos continúan. Tenemos el apoyo de nuestro gobernador. Entonces, no tenemos plenado que desaparezca ninguna. Estamos apretándonos el cinturón con una política de austeridad fuerte, porque sí, pues los tiempos son complicados, los recursos se limitaron por este tema de las aportaciones federales que son menores, pero eso no significa que vayamos a desaparecerlos, no. La banda, de hecho, está tocando en el espacio que le corresponde, fundamental, tradicionalmente, en el Zócalo. Es bien importante para nosotros que la gente pueda transitar libremente en el Zócalo y escuchar su concierto bajo el laurel, a la marimba, a la banda de música. Es un simbólico, es un símbolo de Oaxaca. Y desde el primer día el maestro Alejandro Murat se comprometió a eso, a restaurar esa tranquilidad, porque es una manera de devolverle a Oaxaca y además de atraer de nuevo el turismo, que pues sí deja una derrama económica bien importante. Entonces, estamos también con el secretario de Turismo en esa lógica de que cultura y turismo deben de cooperar, deben de trabajar en conjunto. Hay una parte que a veces yo he visto con muchos pintores jóvenes que inician, que no tienen espacios. Yo les he dicho, bueno, si yo tengo un restaurante, pues vayan y pongan la... Pidan exhibir su cuadro, ¿no? Y que les firmen algo que hice, que está en promoción, etcétera. Bueno, pero la cofia sí le está haciendo, ¿no? ¿Eh? Es una galería. Pero hay muy pocas. Sí, no. Entonces, tú tienes una gran cantidad de restaurantes, hoteles, etcétera, y a veces te sorprende que ves otras cosas absurdas, ¿no? O de gente que no es de aquí. Sí, que no es... No, inclusive que son copias y que son mugres, ¿no? Y no tenemos los de aquí. Esto es una obligación. Alejandro Santiago, Montes... Es una gran cantidad. O sea, ya hay una... Pues este es Andriachi, ¿no? Este es Andriachi. Ese nos los acaba de donar, Andriachi, para que lo rifemos para la Fundación de Corazón a Corazón, en apoyo a los niños con cáncer del Hospital Civil. Un saludo, Fernando. Sí, habría la intención ya de vincularlos a lo mejor... Porque, te lo comento, porque yo he oído a varios con los que me llevo que dicen, es que el gobierno, pues, no, te repito, que nos compras un cuadro, ¿no? Bueno, no, se lo robó, se lo robó. Pero, pero, ¿no valdría la pena con estos sectores que ya no son tan iniciadores? Ya es gente... Bueno, Alejandro Santiago ahorita cuesta... A mí uno lo tenía de 90 mil dólares, ¿no? O sea, no es tan... Que bueno, ya falleció el maestro, pero... Sí. Pero, pero, ¿no valdría la pena generar una vinculación con estos ya consolidados que ya están dándole renombre a Oaxaca? Sí, sin duda. Pero lo que pasa es que ellos, digamos, que ya vuelan solitos. Y es bien importante también ayudar a los que están empezando a volar. Sí, no, claro. Porque hay que hacer... Y no son tan difíciles, ¿eh? El tema de la renovación generacional también es importante. Y el maestro Murat sí nos ha dicho, él está comprometido con los jóvenes, porque los jóvenes son los que han llevado la peor parte de todas las crisis económicas y políticas que Oaxaca ha tenido. Lo hemos llevado también... Hay que cerrar, pero... Bueno, el maestro... Pero un joven que estudia hoy una carrera... Es bien difícil que encuentre trabajo en la universidad. Por ejemplo, el maestro Toledo, donde vaya, es... Entonces... En cambio, alguien nuevo, pues necesita más bien... Sin duda, vínculos y apoyos y colaboración. Toda la gente que se ha acercado con nosotros, de verdad, tenemos una política de puertas abiertas. ¿Ese consolidado o nuevo? Al revés. Yo pienso que los maestros ya consolidados... Apoyan. Les tenemos que pedir el apoyo para que juntos armemos proyectos más sólidos para apoyar a las nuevas generaciones, por un lado, y para llevar la cultura a las regiones. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con Ana Vázquez Colmenares.